Hace un año, la imbecilidad del crimen organizado, la inoperancia y corrupción del Estado para cumplir su vocación fundamental, darle seguridad a sus ciudadanos, los asesinaron aquí en Morelos a mi hijo Juan Francisco, a Julio César Romero Jaimes, a Luis Antonio Romero Jaimes, a Jaime Gabriel Alejo Cadena, a Álvaro Jaimes Abelar, a Jesús Chávez Vázquez, a María del Socorro. Hace un año también, la sociedad entera del país se movilizó para visibilizar a las víctimas de esta guerra imbécil, esas víctimas que la corrupción de los gobiernos habría criminalizado, reducido al se están matando entre ellos, a cifras enterradas en el espantoso anonimato de las cifras de las bajas colaterales y del 98% de impunidad. Nos movilizamos también a lo largo de dos largas caravanas para abrazarnos, consolarnos, unirnos como hermanos y convertir nuestro dolor en amor y reclamo de justicia y de paz hacia el Estado y de un retorno a sus códigos éticos hacia los delincuentes. A pesar de esta visibilización que mostró la emergencia nacional que vive el país, de pedir renuncias de un gobernador, de varios presidentes municipales y del secretario de Seguridad Pública, que continúan mostrando su ineficiencia, su incapacidad y su cinismo, después de recorrer 11 mil kilómetros, de dialogar de cara a la Nación en el Alcázar del Castillo de Chapultepec con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a pesar de haber obtenido como consecuencia de esos diálogos la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas y la Ley General de Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder que se va a empezar a discutir en las cámaras y que esperamos que se apruebe inmediatamente, a pesar de haber detenido la Ley de Seguridad Nacional que le daría un marco legal a esta guerra absurda y haber propuesto una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana, a pesar de todo esto, ni la justicia se ha hecho, ni hay una ruta profunda y segura hacia la paz y el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Lejos de ellos, el crimen continúa asesinando, secuestrando, extorsionando, desapareciendo personas de las maneras más viles, cruentas y demoníacas y balcanizando al país. Y el Estado, penetrado, cooptado, roto, sin hacer justicia, volviendo a despreciar, a criminalizar y a borrar a las víctimas y la emergencia nacional del espectro social y político del país y a contribuir con su cauda de violaciones de los derechos humanos a este dolor inútil, atroz, desesperante. Ni en la agenda de los gobiernos, ni en la agenda de los partidos existe la realidad del país. Poco, casi nada se ha movido y casi nada se ha asumido de los seis puntos que leímos en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo de 2011 Si hace un año estábamos hasta la madre, hoy continuamos estándolo de una forma más profunda y brutal. Seguimos estando hasta la madre de ustedes, criminales, porque su imbecilidad, su miserable ansia de dinero y de poder continúan asesinándonos, envileciéndonos y llenándonos de horror y de oprobio. Desde aquí, desde este lugar donde hace un año los reconvenimos volvemos a llamar a sus conciencias si es que algo queda todavía en ellas de luz para que detengan este horror y este lamento de madres, de viudas, de padres, de hijos este siniestro camposanto en que están convirtiendo a la nación a su propia nación y a sus propias comunidades. Por ello no podemos permitir, no debemos permitir que los señores de la muerte los sigan humillando y nos sigan humillando. No somos mercancías, no somos objetos, no somos instrumentos al servicio de la maximización de ganancias ni de ningún poder. Somos familia, una familia humana y la familia se defiende y se respeta. A la imbecilidad criminal respondemos entonces con la sabiduría de la dignidad que es la denuncia, la marcha, la concentración, la reprobación sin límites, la pro-detección que nos debemos unos a otros. Solos no somos nada. Juntos y poniéndonos, como lo han dicho y mostrado los artistas de esta nación, en los zapatos del otro, somos y seremos siempre más fuertes que los señores de la muerte y de todos aquellos que han decidido hacer reinar la imbecilidad y el horror sobre lo humano. Seguimos estando hasta la madre de ustedes políticos, gobiernos, partidos y candidatos porque la corrupción que han dejado instalarse en las instituciones es cómplice de todos estos crímenes y de todo este dolor. 98% de impunidad quiere decir que los criminales están también dentro del Estado y de los gobiernos y de los partidos. Seguimos estando hasta la madre de ustedes porque a causa de esa corrupción, de ese cinismo, no se ha dotado a la procuraduría de víctimas ni del dinero ni de la infraestructura que exige el dolor y la emergencia nacional que vivimos. seguimos estando hasta la madre porque pese a que se ha redactado una ley de víctimas de la violencia y el abuso de poder, el Ejecutivo, traicionando los acuerdos que establecimos en las mesas de trabajo, la quiere reducir como ha reducido la procuraduría de víctimas a una pobre ley de víctimas del delito. Seguimos estando hasta la madre porque de los ocho casos paradigmáticos que llevamos frente al presidente durante el primer diálogo de Chapultepec, el único que se ha resuelto a medias, todavía faltan las sentencias que no hemos visto y que exigimos verlas pronto. Están perfectamente documentados esos casos, es el de mi hijo y el de los que junto con él fueron asesinados. Seguimos estando hasta la madre de ustedes porque nos negaron la reforma política y la reforma de los medios de comunicación que exigimos en el punto seis del pacto y que habría podido blindar las elecciones. sus elecciones son en realidad una cortina de humo con apariencia de democracia que a lo único que conducirá es a una nueva y más precaria administración de la desgracia del país. Seguimos estando hasta la madre de ustedes porque la política de seguridad que han implementado en todos los gobiernos solo sirve para proteger a las instituciones y no a los ciudadanos. seguimos estando hasta la madre de ustedes porque el dolor, los gemidos y el sufrimiento de las madres, de los hijos, de las viudas, de los inmigrantes que siguen siendo tratados por nuestras autoridades y por los criminales, peor que bestias en un rastro, no los alcanzan ni los conmueve. Seguimos estando hasta la madre de ustedes porque a pesar de que al lado de la UNAM y de muchas otras organizaciones propusimos una ley de seguridad humana y ciudadana, muchos legisladores continúan tratando de hacer pasar a espaldas de la ciudadanía una ley de seguridad que violentando la constitución pone un énfasis total en la violencia y nos coloca en el centro de una guerra que parece ya no tener retorno. continúan propiciando esa violencia porque siguen comprometiendo sus agendas con intereses oscuros y a pesar del sufrimiento de las víctimas y de la miseria de la patria, continúan poniendo el dinero de la nación al servicio de sus salarios exorbitantes de la violencia y del mercado global y omitiendo en la búsqueda del poder su labor fundamental que es el cuidado de la vida de la sociedad aquel 8 de mayo en el que en el zócalo de la Ciudad de México pronunciamos casi textualmente estas mismas palabras que estoy pronunciando hoy después de un año, les dijimos también que si se empeñaban en su ceguera perderían la representación de la nación y la soberanía que recae en el pueblo, un año después obstinados en su ceguera no solo la han perdido a pesar del dispendio de sus campañas electorales sino que también han vanceado de sentido y de dignidad las instituciones del país y han edificado lo que no queríamos, las elecciones de la ignominia. Seguimos estando también hasta la madre de ustedes, norteamericanos, porque detrás de su consumo de droga que no ha disminuido un ápice de su producción inscriminada de armas que pueden comprar como dulces en un supermercado y que día con día entran a nuestra nación de manera ilegal armando a la delincuencia, detrás de sus empresas que junto con las nuestras lavan el dinero del crimen, están cada uno de nuestros muertos, cada uno de nuestros desaparecidos, cada uno de nuestros desplazados. Acabo de volver de Roma donde pusimos ante los ojos y los oídos de la santa sede el dolor de la nación que los intereses oscuros de la política, de los medios y de cierta clarecía imbécil quieren ocultar ante la vista del Papa. Estamos aquí, en el centro de la tierra de Emiliano Zapata, donde hace un año asesinaron a mi Juanelo y a sus amigos, que eran también mis hijos, para recordarles de nuevo a los ciudadanos, a los gobiernos de los tres órdenes, a los partidos políticos, a los campesinos, a los obreros, a los indios, a los académicos, a los intelectuales, a los artistas, a las iglesias, a las organizaciones civiles, a los periodistas, que continuamos esperando ese compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad que reclamamos en los seis puntos del documento leído el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México para que la nación rehaga su suelo. Un compromiso traicionado sin el cual nuestros muchachos y nuestras muchachas, nuestros niños y niñas, como hasta hoy sigue sucediendo, no podrán recuperar su presente ni su futuro y continuarán siendo asesinados, levantados, secuestrados o convirtiéndose en el ejército de reserva de la delincuencia. Ese 8 de mayo, cuando llegamos en silencio y a pie, como los antiguos mexicanos, al sitio donde se vio por vez primera el emblema que fundó la nación, para pronunciar desde nuestro silencio, nuestra palabra que hoy hemos recordado, iniciamos con dos epígrafes, uno del filósofo Heidegger, otro de San Agustín. Hoy, en el centro de la tierra de Zapata, donde, con la insignia nacional y la efigie de la Guadalupe, se levantó a principios del siglo XX la reserva moral de la patria para defender esta nación, los parafraseamos como corolario de este terrible aniversario luctuoso y como la afirmación de nuestra esperanza, a pesar de la ceguera y de las traiciones de los gobiernos. Aunque nuestra era se haya convertido en un tiempo de penuria, nosotros decimos que todavía no, que aún no, a pesar de la inconmensurable necesidad, a pesar de este dolor sin nombre que nos puso a caminar, a pesar de nuestro sufrimiento traicionado, a pesar de la ausencia de paz y de justicia, a pesar de la creciente y obstinada confusión. Nuestro paso, nuestro dolor, que no hemos convertido ni en odio ni en más violencia, es nuestro amor. A donde quiera que se nos lleve, es él quien nos lleva. Ese don que proviene de nosotros, de lo mejor de nosotros, de la reserva moral de esta patria, nos inflama, nos eleva, nosotros continuamos, a pesar de la noche ardiendo, continuamos marchando, continuamos yendo, vamos pues ciudadanos a recuperar nuestra nación. Muchas gracias.